Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. Aquí les traigo otro arreglo de frutas, espero y les guste. Y estas son las cosas que vamos a utilizar. Aquí tengo lechuga, estoy utilizando kale. Estas son las fresas que voy a utilizar esta vez, son orgánicas, ya las tengo lavadas y secas. También le voy a poner un poco de uvas. Estas uvas están un poco grandes, pero son las únicas que tenían. Voy a utilizar dos piñas. Aquí tengo unos moldecitos para cortar la piña. Y solamente voy a utilizar este chocolate, el café y el rosita, ya que no voy a cubrir toda la fruta, solamente alguna. También vamos a necesitar espuma floral y palitos para brochetas. Y lo primero que vamos a hacer es empezar con la piña, la vamos a pelar y la vamos a cortar en rodajas. Que no les queden muy delgaditas, más o menos de esta medida, que sea como de un centímetro y medio, más o menos. Enseguida voy a cortar unos diseños en la piña, ayudándome con estos moldes. Es muy fácil con estos moldes, solamente presionen muy fuerte, pero en caso de que no se alcance a cortar todo que les quedaran estos pelitos, traten de cortárselos con un cuchillo, así para cuando cubran la piña de chocolate que no se miren esos pelitos. Enseguida voy a colocar todos los diseños encima de unas toallas de papel, así para que empiecen a absorber todo el juguito para poderlos cubrir de chocolate. Les recomiendo que escojan una piña que no esté muy madura, así para que sea más fácil cortar las figuras y también para cubrirlos de chocolate. Y el resto de la piña la voy a cortar con este molde de corazón. También les recomiendo que dejen la parte del centro de la piña, el corazón, porque de aquí es donde vamos a sostener el palito de madera. Muchas me preguntaban que por qué lo dejaba, pero si no le dejan el corazón, es muy difícil de que puedan poner el palito, ya que la piña es un poco suave. Enseguida le voy a poner un palito de madera a toda la piña. Y aquí tengo la palabra love. Voy a cubrir estas letras con el chocolate café, pero antes de cubrirla tenemos que secarlas muy bien con unas toallas de papel. Pues miren, mi chocolate lo derretí en el microondas. Este chocolate es muy fácil de derretir y les queda muy líquido y muy fácil para cubrir especialmente la piña. Solamente derrítanlo de 30 segundos, pero no más de 4 veces y les queda así de líquido y muy fácil para que lo trabajen. Para cubrir la fruta tienen que tener mucha paciencia, ya que tienen que dejar que caiga todo el exceso de chocolate, así para que su fruta se les seque muy rápido. Si las dejan muy pesadas de chocolate, el chocolate se le va a estar cayendo y no se les va a secar tan rápido. Enseguida con el chocolate café también voy a cubrir algunas de las fresas, pero no voy a cubrir toda la fresa así para que se aprecie un poco de lo rojo de la fresa. Y miren, les quiero enseñar que el chocolate se seca muy rápido. Algunas de ustedes me preguntaban y pues dejando las paraditas se secan más rápido. Miren, aquí también derretí un poco del chocolate rosita. Esta es una bolsita de 12 onzas y pues este sí es un poco más difícil de derretir, ya que es el de la marca Wilton, pero solamente tengan paciencia. Derrítanlo de 20 o 30 segundos y déjenlo que enfríe un poco. Enseguida voy a cubrir algunas de las fresas con este chocolate, pero esta vez sí voy a cubrir toda la fresa. Y pues es muy fácil, solamente pásenla por el chocolate y dejen que caiga todo el exceso de chocolate. Se pueden ayudar con su mano para que caiga mucho más fácil. Y con este mismo chocolate rosita voy a cubrir algunos de los diseños en corazón, pero solamente voy a cubrir la mitad. Y asegúrense de que se tiene que secar muy bien con toallas de papel, así para que se le pegue el chocolate. Enseguida a las fresas con chocolate café, les voy a poner un poco de chocolate rosita, pero solamente la punta, solamente un poquito, así para que se vean los dos colores. Y vean, quedan muy bonitas, así con dos colores, ya pues tiene un diseño. Enseguida a las de chocolate rosita les voy a poner el chocolate café, pero a estas se los voy a poner solamente a la mitad, así de esta forma, y pues también queda el diseño muy bonito. Enseguida a la piña que tiene un poco de chocolate rosita, le voy a poner también la mitad de chocolate café, y pues vean, va a combinar con las fresas, con los mismos colores. Y por último, pasé un poco del chocolate rosita a una bolsa, y pues solamente le hice un corte muy pequeñito en la punta, así para que las líneas salgan delgadas. Y las líneas solamente se las voy a hacer a las letras y a este corazón. Y miren, aquí me adelanté e hice brochetas de uvas. Y pues ahora sí ya estamos listos para armar nuestra base. Miren, les quiero enseñar cómo voy a acomodar la espuma floral. La voy a poner en el centro, y si ustedes quisieran hacer un arreglo más grande, pues pueden dejar la espuma floral alta. Pero como yo lo voy a hacer un poco más pequeño, lo voy a cortar un poco, pero eso es opcional. Miren, solamente lo voy a cortar las dos a la misma medida, y a los lados los voy a asegurar con otros pedacitos, así para que no se vayan a mover. Pues miren, que les quede más o menos así, bien asegurado, de todos lados. Enseguida limpiamos muy bien, ya me lavé mis manos muy bien, y ahora voy a colocar toda la lechuga. Enseguida vamos a colocar toda la lechuga alrededor, y no se preocupen si parece que no se sostiene, después con los palitos que vamos a encajar, pues ahí se va a ir acomodando. Y pues ahora sí, ya estoy lista para diseñar este arreglo de frutas, ya tengo mi fruta con chocolate, mis fresas, mis uvas, y también vamos a necesitar muchas fresas sin cubrir con chocolate. Y para empezar a armarlo, es muy fácil, vamos a comenzar de la parte de arriba hacia abajo, y pues aquí no hay un orden de qué fruta va primero o después, ustedes vayan mirando cómo se ve mejor. Y ya que terminamos la parte de enfrente, tenemos que hacer la parte de atrás, así para que haya un balance, y que no se les vaya a caer su arreglo para la parte de enfrente. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo, vamos a ir colocando la fruta según cómo se vaya mirando mejor. Se pueden ayudar con sus tijeras para ir encajando la fruta, y pues miren cómo estos palitos estaban un poco largos, los voy a ir cortando. No le quise cortar mucho al video en la parte donde estoy decorando el arreglo, así para que ustedes se den una idea por si lo quieren hacer, para que vean cómo fue como yo lo fui diseñando. Y otra cosa que les quería avisar, es que yo no utilizo guantes para hacer estos arreglos, ya que yo no vendo estos arreglos, pero sí me han dejado algunos comentarios que por qué no me pongo guantes, pero pues sería un poco difícil para estar haciendo toda la fruta, y poniéndome los guantes. Estos arreglos aquí se quedan en mi casa, aquí solamente nos los comemos aquí en la familia, por eso es de que no uso guantes. ¡Gracias! Enseguida en la parte de arriba vamos a colocar las letras, la palabra love, pero vamos a dejar los palitos un poquito más largos, así para que se alcancen a ver y que resalte más. Y pues miren qué bonito se mira. Y pues enseguida vamos a colocar el resto de la fruta que nos quedó, vamos a ver en los espacios donde se puede colocar, así para no desperdiciar la fruta, y pues el arreglo se va a ver mucho más bonito. Entre más fruta, pues se ve mucho mejor. Y pues miren, así es como quedó este arreglo. A mí me encantó, y pues ustedes ya miraron que es muy fácil de acomodarlo, lo único que se toma un poco de tiempo es en partir la fruta, ponerle el chocolate, pero si ustedes no le quieren poner chocolate, también con pura fruta, sin chocolate, se miraría muy bonito. Y pues miren, si lo van a dar de regalo, lo pueden poner en una bolsa de regalo. Esta las encontré, la 99 centavos. Lo único que les recomiendo es de que si lo van a hacer un día antes, no lo vayan a meter al refrigerador con la bolsa. Lo meten así, solamente la base, así como lo hicieron sin la bolsa, porque luego la fruta empieza a sudar y el chocolate se les va a caer de la fruta. Y pues aquí les dejo esta idea. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, pues no olviden de dejarme sus comentarios, suscribirse a mi canal y los espero en el próximo video. Adiós. Adiós.